Confirmo, gente de suena ¡Mierda! ¡Pero bien, sean todos bienvenidos a una muestra más en Tutoriales.v Y en este caso nos encontramos nuevamente con Far Cry después de... Pasarlo todo, sí, sí Como pueden ver, matamos a los cuatro, a los tres hermanos En realidad son cuatro hermanos a los primeros tres, a los de abajo Para llegar al padre, ¿verdad? Está en un video, ya están todos, está por separado Había completado también lo que es, había conseguido el puma, el oso Y el helicóptero, a esta señora, a esta veterana, a esta MILF Arma, cargador grande, más tiros, bien Habíamos conseguido esto, lo grabé, pero decidí no subirlo ¿Por qué? Porque puedo No, la verdad que lo había grabado antes de que pasaran las misiones Tuve un problema, no pude subirlo Después me olvidé y bueno, en fin Vamos a completar, nos falta Misión principal, nos falta Esta que estamos acá Nos falta Esta ¿Dónde está? Bueno, ahora no me aparece Bueno, no importa, está ahí, no importa Y estas dos, misiones secundarias las voy a grabar Si veo que son entretenidas Si veo que son entretenidas Obviamente que las voy a Vamos a escuchar Y si me contan después Gracias Muy bien Por acá ¿Qué le pasa al perro? Chiquito Hey A mí no me estás ladrando Porque si no, ya te pego el tiro No sé que le estás ladrando ya Pero bueno ¿Podemos ir al helicóptero? Sí, vamos al helicóptero Como les decía, como les contaba Como les... 725 metros Tampoco es muy lejos Vamos en esta camioneta, ¿no? Sí, porque vamos a hacer así Miren, miren, miren Vamos a hacer así Ponemos acá Ponemos Piloto automático ¿Cómo que no tiene señal? ¿Por qué no agarra señal el GPS? Ahora sí Piloto automático Mientras me como Me tomo Me tomo Me tomo un cafecito Y les informo Les comento Les anticipo Vamos a hacer las misiones Quedan 3 misiones principales A no ser que después De esas misiones principales Se convierta alguna otra más Que aparezca alguna más Y voy a hacer las secundarias Para ir completando el juego Al 100% Y Si las misiones secundarias Están buenas Yo lo voy a grabar igual Lo sigo subiendo Y obviamente que Después de De completar el juego Al 100% Eso lo voy a grabar Y lo más probable Que lo haga en un directo Ahora sí Estoy manejando yo Eso es gente mala No Eso es gente buena Bueno Vamos acá Llega la gasolinera Ajá Si Una gasolinera grande Que hay allá Ya sé cuál es Seguimos descubriendo cosas Porque obviamente Que Ahí hay más contenido químico Aproveché Es más No iba a grabar Pero dije Como es de día Se me ha olvidado decírtelo El portátil Se conectará al GPS De sus barcos Una idea brillante Busca el ordenador Busca los barcos Y encontraremos los contenedores Y luego los revientas La cagué La acabo de cagar La acabo de cagar La acabo de cagar La acabo de cagar Me están cagando a tiro Bien Lucho ¿Qué pasó? No Así es como No se tiene que hacer la misión Eh En realidad En realidad no leí Le voy a ser sincero No leí Es más Hacía mucho tiempo Que no moría en el juego Jejeje Qué idiota que soy Por Dios No Si a mí me pagaran Jejeje Si a mí me pagaran En estos días Vamos a estar Haciendo directo En el grupo De Facebook En el grupo De Facebook Busca el ordenador Busca los barcos Y encontraremos los contenedores Bien Me encanta Porque ahora No me aparece gente No me aparece gente acá No, 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 no No escucharon nada No escucharon nada Uh Bien Vamos Ahora sí A tomar por culo Lucho La estás cagando Sí La estoy cagando Pero Tranquilo nosotros Acabo de jugar al Rainbow Sheet Y estoy Como Un poquitito Manco Nomás Tomá Pa vos Y tu tía Gregoria Acá hay más gente No Sí Tomá Mirá Agarrate Esa Bum ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Estos Vienen siendo Los últimos Que quedan Uh Boom Tomá Muéranse Una puta vez Muéranse Bien No sé Ni lo que tengo Hacer Una portátil No sé qué No Bien Acá tenemos Cosas para agarrar Acá Laptop Interactuar ¿Qué es lo que tenemos Que hacer? Aquí termina El pirate Espera Que termine El pirate O sea Que Me van a Venir a buscar Pirateamos No Lleno Estoy lleno Tomá A tomar Por culo No 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 Me va a venir Más gente Sí Vamos a crear Más Ahí está Creamos Cinco Porque Es más Tengo que tener Más Y acá Podemos pedir Un auto Ahora voy a pedir Un auto No sé Si me va a dejar No sé Si me va a dejar Pedir un auto Porque Está prendido Fuego Ese Ahí A ver ¿Qué auto Puedo pedir? Había un auto Que me encantaba No es este Pero Está Si Me lo dejo Ahí Bien 30 segundos Acabo de jugar Al Al Rainbow Y como Que Como Dezafado No Es lo mismo Igual No es lo mismo 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 No 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 sé Por qué Se me subieron Los gráficos Bueno 8 7 6 5 Me podría venir Más gente ¿No? 4 3 2 1 Bien Tengo una señal Del GPS Podemos rastrear Los barcos ¿Cómo no? Si puedes despegar Y seguir La señal Adi tiene El helicóptero Preparado A vista Irá A buscarte En un Santiamén A vista De pájaro Podrás Encontrar Los contenedores De gozo O sea Que añade A Bien Tengo que hacer Esto Tengo acá A esto Y Pimba Bien Dos mil y pico Lo quieras o no Allá voy Localiza el combo Puedes interpretarlo Como quieras ¿Qué tiro? ¿El gancho? Mentira Decime que tiro el gancho Tengo que tiro el gancho Tengo mi mejor sonrisa y mis mejores armas Vamos mamita Vamos mamita Espera me cago en todo ¿En serio? ¿En serio? Vamos Vamos acá Hola ¿Qué tal? ¿Y ahora? ¿Localiza el convoy? ¿Qué le tengo que marcar? ¿O cómo es? Nunca lo usé Conste Acá A ver Lo haré Ahí va ¿Le tengo que marcar a ella? Muy bien Va pero ¿Y si te pego un tiro ¿Te mato? No porque le voy a cagar Acurrucada en mi pequeño Con una monada A los mandos Y mi querido Sander a mi lado ¿Qué hace mi recatación? Pero mi forma ¿Me recuerda? Silencio cariño He estado pensando Pasé demasiado salida Con un macho Alfa Para engreir Sí La verdad que no No me estaría importando Lo que me hablas Ah Cambié también La micro-uzi Tengo ahora La micro-uzi No es la micro-uzi En realidad Es Mucho cuidado cariño Leo a la vista Eh Ta Pero Tú no te preocupes Tú sigue ahí Vamos Vamos arriba Siempre me hubiese gustado Viajar en helicóptero Por lo menos De acompañante ¿No? Para mirar así Lo más probable Que soy tan desgraciado Que me caigo Porque en realidad Como que le tengo Medio pánico Un poquito de pánico A las alturas Le tengo Una altura Muy grande Tiene que ser Pero 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 sí Yo trabajaba Mientras les voy contando Esto es un viaje Así Yo trabajaba en una empresa Donde Hacían todo tipo De mantenimiento Y por lo general Hacíamos mantenimiento En tanques de agua Que lo que hacíamos Era limpiarlos O sea Se vaciaban Eso Los limpiábamos Por dentro Y le pasábamos Era como una pintura Para llamarlo De alguna manera Entonces una vez Me tocó subir Yo acá Mientras tengo mi cafecito Les cuento la historia Me tocó subir Un tanque De 45 metros De altura Dirán Lucho No es mucho Pónganle Que no es mucho Pero el tema Era el consiguiente Había que subir En una escalera De metal Finita No tenías Como agarrarte Más allá De los mangos Que tenían Al costado Las escaleras Pero Llegaba a un punto Que vos llegabas A esa escalera Y tenías que cambiar De escalera Hacia un costado Hacia la derecha O hacia la izquierda No me acuerdo Creo que la primera Hacia la derecha Que no se le vocalizar Y El tema era Que no teníamos Nada Porque bueno Supuestamente Lo que pasaba Tenía que romper el vidrio Lo que pasaba Era que nosotros Teníamos que tener Herramientas de seguridad Pero bueno La empresa Era cualquier cosa No voy a decir Nombre No voy a decir nada Pero Claro Teníamos que cambiar Ponganle A 10 15 metros De altura La posición De la escalera Para seguir subiendo Y bueno Fue una linda experiencia Porque tuvimos Desde las 8 de la mañana En el tanque ese Hasta las 4 de la tarde Porque En Minga Iba a bajar A mear Tuvimos que mear En una gotella Hasta comer Tuvimos que hacer Un tanque Aparte Un tanque Que era enorme Que te calles Que estoy hablando Detrás de ti Me encantaba Ahí Ahí le marco yo Con el G Entonces era eso Que Fui como Dos o tres veces Y bueno La verdad que Creo que fue Lo más alto Que subí Después me acuerdo Que tuvimos que subir A una azotea En un edificio Y me asusté En realidad No me asusté Porque no era tan alto Pero me asusté Porque la seguridad No era buena Y abajo había una reja Que tenía todos pinchos Y digo Acá me caigo No solo me quiebro Las piernas Que si no Me voy a enganchar Con algo O me voy a cortar La jugular Con un pincho Eso Porque las rejas Tenían unos fierros Otra vez Que te calles la voz Y bueno Esa es mi experiencia Acá Y a ver Localiza el convoy De embarcaciones Hola mami Y acá Yo les conté Más o menos Mi vida En dos minutos Que hace que estamos Volando Nunca había usado Este personaje Lo desbloqueé El otro día Bueno El convoy Dijo ¿No? No Idiota A ver A ver si puedo 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 No Me caí antes Mierda No hay Siempre tengo miedo De que haya tiburones O algo de eso A ver Uh Acá me voy a empezar A marear ¿No? ¿En serio No puedo subir? ¿En serio Me estás contando Que no puedo subir? Un día precioso Ya solo puede Mejorarlo Un guardabosques Buenorro Entrando en escena Por así El convoy ¿Y dónde? Ah Ya Prepara las armas Cariño Lío A la vista Eh Si Lo que pasa Que eso es Una estúpida Hola Soy yo otra vez He perdido La señal Del GPS Del barco Joder Con la tecnología Tienes que comprobar Todos los puntos Del río En uno Es que no baja Baja Estúpida Que tipa estúpida Por Dios No sé No sé No puedo darle La señal De que baje ¿Cómo le doy La señal A que baje Registra La zona Acá Es aquella zona En serio A ver Si baja Ahora si Baja A ver Que estúpida Que estúpida La mina Oh Dale Mami Dios Bueno Vamos allá Voy a aterrizar No está No está nada Te vas a cagar Chau Vale Cuando veas los barcos de los santitos Síguelos Ahora sí Manejo yo ¿Cómo se oscureció de un día Enseguida? A ver Registra la zona Abre los ojos Y centra los chakras Si no ves contenedores de gozo grandes No es el lugar correcto Ve río arriba Los encontraremos Ve río arriba Ay Que se calle la mina esta No entiendo nada De la misión Aparte No me gusta Porque se está haciendo de noche Deberías ver unos contenedores de gozo enormes Haznos saltar por los aires Pero ten cuidado cariño No te preocupes amorcito Lamentarán haberse cruzado conmigo y con el agente A ver Tengo miedo de que haya alguien con mortero o con algo Ahí Sí, sí Acá están los contenedores Vamos a bajar Bueno Sé que estás en ello Pero se me ha ocurrido algo Ese lugar es una vieja mina Habrá explosivos Y C4 por todas partes Perfecto para reventar los contenedores de gozo ¿No? Los epósitos Proteged los epósitos de gozo ¿Dónde está vos? Ya Bueno Bueno Vamos a arreglar esto Porque me pone muy nervioso Me pone muy nervioso Yo arreglando acá Mientras veo Bueno ¿Qué es lo que tengo que hacer? Destruye los contenedores de gozo Rápido e indoloro No esperaba eso de ti Uno más para la sala de trofeos ¿Dónde está? No esperaba No esperaba No esperaba No esperaba No esperaba Adelante Baja ¿Eh? ¡Ah! Mirá Cierra el pico 10 11 11 ¿Dónde están las otras? Me he roto una uña y casi se me va el alma del cuerpo Jajaja ¡Bum! 18 y 18 Veo las nubes de gozo Al fin libre de contaminación Acá están Nadie tenía razón sobre ti Un cowboy con espuelas ¿Será algo sexual? Con nadie nunca se sabe Bueno Luego nos vemos ¡A todos! ¡El objetivo es el juego! ¡Bum! En realidad pensé que era el convoy Tengo bloqueado el helicóptero ¿Cómo me lo paso matando? ¡Bum! 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 Ya está Ya está Ya está Bueno Eh... Aparentemente ya está A ver Si tenemos otra misión ahí No Misiones principales No hay Tenemos... Tengo esto Lo... Esto lo voy a hacer detrás de cámara Y repito Voy a grabar Lo que pasa Que... Eh... Si las misiones secundarias Están buenas Eh... La subo Si no, no Y cuando esté por completar todo Eh... Vamos a hacer un directo Cuando esté... Que tenga... Cuatro... Cinco misiones secundarias Pónganle... Se me... Enfrió el café Mira... Bueno Acá tenemos... Eh... Dos misiones principales Que serían las últimas ... Debieron de pensar Que era mejor sacar la basura del condado Acá Vamos acá Vamos acá Vamos acá Ah no Acá Me dan ganas de volver a fumar Y acá Ah... Este es el doctor Últimamente no me ha salido bien la cosa Pero las cosas van a... Toma el cebo y ve a la granja Hay que hacer una prueba de campo con la sustancia Agente... Ya podemos realizar la prueba WTF Coge el cebo de la prueba Agente... Ya podemos realizar la prueba ¿Qué me estás contando? Gracias por deshacerte de él ¡Dá! 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 ¡Correte! Que vengo yo Eh... Pará... Vamos a sacar esta mira Porque la verdad El helicóptero la verdad Me resulta muy incómodo Eh... Sí, 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 mija Pasa para su casa Tienes razón Me he ganado un descanso 400 metros Vamos... Eh... Vamos en auto Vamos en auto Este auto me encanta En realidad No me gusta Empecé el video de día Y oscureció de la nada Cosa que no me gusta Acá la nada Pero bueno A ver A ver ¿Eso es agua? Sí Eh... Allá hay un puente Acá atrás hay un puente ¿No? ¿No? Los shotes que no van Sí Ooooooooooo No es complicado manejar en primera mala persona Perfectamente podríamos jugar en VGT Vamos en primera persona A ver A ver Ay... Vamos Correte No Por tocar la bocina porque es la F Correte Feliz Eh... Un cebo me dijo ¿Por qué? ¿Por qué presiento que esto... Sigue la granja? Mata Agente, soy el doctor Quería recordarte que no debes alterar a los ángeles Si se cabrean, no podrás probar el juego de prueba Lo ignorarán y quedarás en manos de una horda rabiosa Mata... Solo a los sicarios ¿Y cuáles son solo los sicarios? Estos son ¿Y estos? ¡No! Tengo miedo Vamos para acá atrás Eh... No me gusta para nada esta misión Ay... Que pánico Bien Eh... Pon el cebo Sobre la mesa What? Mmm... Sin que me vean ¿Y dónde está el cebo? Lo más probable es que cuando me acerque a la mesa Me deje... ¿Qué cojones? A ver... Sube al tejado del cobertillo Un cobertillo What? Estas cosas son muy raras Observa... El experimento Estoy seguro de que añadí adrenocromo a la mezcla Pero el problema es que estoy viendo un frasco entero Así que quizá no lo haya puesto No sé cómo afectará eso al resultado Si aún no has colocado el cebo Puedo reconsiderar nuestro plan Déjame pensarlo un momento Y ahora... Mata a Los Angeles Ahí... ¡Bum! ¡Te lo tengo agente! ¡Jajaja! Hay que mezclar más feromonas extraídas de los sujetos con el gozo Puedo obtenerlas de la piel de los animales que lo tomaron Consíguenos que puedas y traeme nuevas muestras ¡Uff! Menos mal que me he dado cuenta antes de usar el lote equivocado Estoy casi seguro de que funcionará Este doctor está muy mal de la cabeza ¿Sabían? Consigue dos pieles intactas de mofeta ¡Ay! ¡Mofeta estaba acá! Tres pieles intactas de osos Uy, ¿en serio? Acá, mofeta, acá hay otro ¿No? No ¿Listo? Ah... Porque son... De mofeta... Son esos bichitos Que tendrían que estar por acá ¡No! Tira una granada... Bueno... Como te digo una cosa, te digo la otra Tenemos que conseguir pieles Pero creo que... Podríamos... Mientras... Mientras creo que podemos... Mierda... Hacer otra misión, ¿no? Los cómics... ¿Está amaneciendo? ¡Ah, buenísimo! Hay algo acá Hay algo acá A ver... No... Lo que pasa es que el mofeta ese es un huevo conseguirlo ¡No! Ya conseguí uno... Pero... Estaban acá aparte Porque estaban acá Saquear lleno Ah... Como quien no quiere la cosa... Aprendí fuego todo, ¿no? ¿Me contaron? Bueno... Piles de osos en realidad... Lo siento... No era mi intención pegarte... Pero tengo buena puntería... ¿Qué? ¿Qué? ¿Y si le pegue? Bueno... Vamos al auto Y vamos a buscar el oso Que lo vamos a ver mejor Tal vez... Es más... Creo que por acá... Tiene que haber un oso O sea... Es la zona de los osos Vamos por acá... A ver... ¿Dónde estamos? ¡Ah! ¡Qué chiquita monita! A ver... Por acá... Sí... Está bien... Por acá... Por ahí otra vez... Por acá podemos llegar a ver... Algo... No me gusta... Ven... Estas misiones... No me gusta hacerla acá... Porque voy a demorar... O sea... De acá... A que consigamos eso... Por ejemplo... Pero creo que puedo activar otra misión... Mientras... O... Puede ser que por acá... Encontremos... Un oso... ¿No? ¿Dónde... Hay... Un puto oso... Cuando... Es más... Necesito cebo... Si tendría cebo... No... Vamos a salir de acá... Vamos a salir de acá... Vamos a salir de acá... Ahí... Vamos a salir de acá... Si encontramos... Algo... El oso... Es carnívoro... Así que... Si encontramos... Encuentro cebo... Puedo llegar a ser... Atraer... A un oso... A ver... Y los bichitos... Esos... Hmm... Uh... Como patina... El auto... La rapa lindo... Bueno... Voy a... Vamos a ver si puedo activar otra misión... Si puedo activar la otra misión... Buenísimo... Porque podemos hacer... Matar dos pájaros de un tiro... Intactas de oso... O sea... No hay un puto oso... Cuando lo necesite... ¿No? A ver... Por acá estaba la cárcel... ¿No? Ah... Era en esa... Me pasé... Era por acá... Estas cosas... Por eso... No... 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 No me gustan hacer estas misiones... Eh... En cámara... ¿Dónde carajo estoy? Ah no... Más acá... Es acá... Es acá... Es acá... A ver si puedo activar... Puedo activar la otra misión... Y también puedo activar esta... O sea... Puedo tener activa esta... Boom... A ver si me deja... Si me deja... Estaría buenísimo... Pueden limpiar los... Cadáveres que hay ahí... ¿No? Digo... O sea que no están haciendo nada... Vamos a activar esta misión... Y después... A ver... ¿Quién es este? Durante los dos últimos días... Ha estado desapareciendo gente... Vale... Vale... Ha desaparecido bastante gente... Y necesito que compruebes... Si los rumores son ciertos... Ten cuidado... 1700... Llega... Llega la miseria... What? Esto si vamos en helicóptero... Pero... Porque hasta allá... No pienso ir... No pienso ir... En auto... Acá... Bien... Vamos a pedir... Tenemos el helicóptero nuevo... Ese... ¿Que lo podemos probar? Si... Como... Vamos a probarlo... Acá... Bueno... Como que la pintura no me favorece... Pero bueno... Vamos a hacer de cuenta que... Lo que pasa es que el otro helicóptero no tiene misiles... Y... Capaz que vamos a volar medio abajo... Porque... Capaz que vemos algún oso... Y... Espero que nos complete la misión... Podamos hacerlo... Podamos tener las dos misiones activas... Los bichitos chiquititos... Eso... A ver... Allá hay un oso... O no es un oso... 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 Si... 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 A ver... No sé si me lo dio... Hmm... Vaya que tengo que tener la misión activa... Capaz que... Porque hay dos tipos de oso... El oso negro... Y el oso pardo... Creo que es algo así... No estoy tirando fruta... En serio... Jajaja... Parece joda... Pero no... Capaz que cuando tenga las dos pieles... Me lo da... Hmm... No sé... Vamos para allá... Y después... El paisaje es hermoso... Hermoso... Miren las balas... Como... Porque... A usted le parece una pelotudelo... De las balas en el agua... Pero... Ojo... Esos detalles... Cuidado... Ahí abajo... Ojo... Tres... Novatos... Creo que no eran rumores... Un equipo de exploradores acaba de informar... Han visto a una sacerdotisa dirigiéndose hacia ti... No puede ser una coincidencia... Solo tienes unos minutos para asegurar la zona... Entra con cuidado... Puede que tengan rehenes... y ahora me avisa ahora me avisa que ya hice tremendo relajo veo a un pecador pecador no serán ustedes los pecadores? hijo de satanás ahí vamos por acá ya las maté para que no me rompa las bolas me sigo rompiendo los huevos la fe lo es todo por la gracia de dios voy a descender y cubrirme mirad como mato al hereje no veo a nadie atención señores ya te digo por el padre voy a hacerle salir voy a hacerle salir por nuestros hermanos entendido cuidado con los árboles vamos allá no mierda que vengan que vengan de uno así como les reparto por jose por jose no 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 desgraciado ¿dónde están? parece que no me los marca no 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 tomá tomá por el padre del espíritu santo amén que vengan vale a defender acá puedo pero como subo acá evento en directo nueva recompensa no sé qué tomá tomá espero que estés listo novato si estamos en lo cierto la sacerdotisa llegará en cualquier momento no 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 ven acá es que no tengo mucho ángulo con uh vamos a recargar no tengo valor vas a venir por acá y te voy a partir al medio tomá no 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 yo me preguntaba lo mismo porque lo de novato ya estaría no bueno aparentemente ya estaría si bueno aparentemente las misiones principales 31 misiones completadas 31 de 43 propiedad de las sectas destruidas me falta eso que serían las misiones secundarias ajá ajá pero hicimos bastante no nos podemos negar no podemos negarlo bueno vamos a hacer una cosa por ejemplo misión secundaria vamos a hacer una misión secundaria y vamos a dejar por acá el video vamos a completar a ver no sé para ver el nivel de las misiones secundarias el camino del edén se revela ante aquellos que tienen fe bien y acá salimos a la iglesia esto está muy tranquilo sin face tampoco es que me queje sin face hijo sin face es alguien o quiso decir facebook ya sé que parece increíble pero hay un oso asesino en la cueva de lidiar la secta le metió esa droga suya para convertirlo en una super criatura bueno va para ahí va para ahí va para ahí tranquilo vos lo pedís vos lo tenés vos lo pedís vos lo tenés acá bueno va para ahí vamos no sé si tenía lugar para pedir un auto capaz que bueno esta camioneta va bien son 700 kilos 700 metros decía vamos tenemos que ir a matar un oso recuerden que ya nos pasó con un puma y nos pasó con un alce que bueno obviamente que los de la secta estos envenenan a los animales para hacer los medios mutantes o no sé qué entonces este es el que nos va quedando me parece que tendré que haber agarrado ese camino no sé por qué lo presiento pero capaz que estoy equivocado a ver por acá podemos encontrarnos con algún oso estaría bueno que la misión del Doctor S esté activa para acá hay un oso dale que te quiero pero donde me acabo de meter por matar a un puto oso y como hizo para desaparecer el oso ah porque el oso no es chiquito no? para que yo no lo vea qué oso de mierda qué oso de mierda no, eso no es un oso pero no nos está atacando sería eso y yo lo harré no, era un oso era un oso, era un oso anda por acá el oso anda por acá anda por acá el oso que yo gris si, 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 si si, si, si si, si, si para que quiero fijarme en esto porque me contaron una vez ah, mira ah 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 yo para mí era un oso no sé llamame loco pero bueno vamos ya está vamos en el auto acá ya está no tendría que haber distraído ya está ya que lo vi el oso vamos vamos para la misión vamos a matar a ese oso gigante que no sé el tema que no tengo la metralleta ligera no tengo tenemos este loco qué lindo lugar qué lindo lugar por dios bueno qué lindo auto podemos morir quiero que lo sepan escucha 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 ahora no yo digo tú ya estás viniendo acá y dónde carajo está la cueva ¿me estás contando que me tengo que meter para ahí adentro? las bolas las bolas me voy a meter acá pero que estamos todos locos no yo no me voy a meter en esta cueva o sea no me niego rotundamente pero en serio es no tengo miedo pero en serio ¡Noooo! 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 ¡Ay, por el amor de Dios! Se convirtió... ¿Qué cojones? ¡Ah, no! ¡Era una trampa! ¿Qué me estás contando? Se me erizó la piel de gallina. Tengo miedo... ¡Ahhhh! Ya sé lo que voy a hacer. Sí, sí, sí. Lo estoy viendo. ¡A tomar por culo! ¡Ay, qué miedo! ¡Por Dios! Piel deteriorada... Deteriodada... Ehh... Claro, porque acá está el... Dios mío... Qué pánico, ¿no? Sí, sí. Vámonos de acá que me estoy... Estoy aluciflipando. ¡Ay, Dios! Nunca pensé que me fuese a costar tanto. O sea... ¡Tuve miedo! ¡Tuve miedo! ¡Quiero que lo sepan! Ahí... ¡Ay, Dios mío! Acabo de subir el volumen del juego. Ahí... Ahora sí. ¡Bueno! Yo diría que... No sé cuánto voy de grabación. A ver... Eh... Más o menos media hora. Un poquito más capaz. A ver... Tenemos una misión por acá. Y tenemos... Una misión por acá. Vamos... Vamos a hacer un recuento de la zona, ¿verdad? Por ejemplo... Una... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Cinco... En la mina. Uno... Acá... ¿No? Creo que es una... Sí, acá... Una... Y... Acá... Más o menos... Bueno, acá fue lo que más o menos no hice. Prácticamente no hice nada. Tenemos los dos diamantes. Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Seis... Siete... Ocho... Nueve... Diez... Once... Doce... Trece... Bueno... No nos falta mucho. No nos falta. Voy a... Yo voy a grabar. Ah... Yo voy a seguir grabando. Voy a... A grabar todo lo que haga. Acá... Y después... Según la misión... Según la misión que toque... Es la misión que... Eh... Lo que voy a subir. Cuando me falten... Pónganle... Cuatro misiones... Voy a hacer un directo... Para terminarlo juntos... Eh... El Far Cry... Far Cry 5... Eh... Repito... Ya lo terminamos. En realidad estamos completando todo... Al cien por ciento... Así que nosotros nos despedimos por acá... Muchas gracias por la compañía de siempre... Y como siempre... Ah no... Ah no no no... Me tendría que quedar por acá... Para juntar las pilas de osos... Porque el oso... Había un oso por acá... O sea... Yo no estoy creando el oso... Había un oso... No sé... Yo para mí se fue por acá... El oso... No sé... No sé cómo hice para perderlo... Después voy a... Voy a ver el video... A ver cómo... Ah... Pero estos no son osos... No son osos esto... No, no... Esos no son osos... Y esto... Por qué no... Vamos... Vamos a quemarlo... No... No sé si me da experiencia... Por quemar esto... Yo ya vine acá... En realidad... Vamos a quemar todo... Vamos a quemar todo... ¡Boom! 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 ¡Lo tendrían que dar! ¡A la verga todo! ¡Para que estoy alucinando... ¡Sáquenme de acá! ¡Woohooo! ¡Wiii! ¡Anucha! ¿Qué tenemos ahí? ¿Perdó? ¿Qué te pasa a vos? un cadáver donde todos puedan ver como se cundre ¿y esto que le pasa? ¿y esto que le pasa? pensé que me ibas a disparar, a mi ya te iba a partir al medio vos están muy mal de la cabeza estos botijas vos de verdad yo no se quien hace este juego en realidad se quien lo hace estás muy mal de la cabeza, quiero que lo sepas yo no se, yo lo voy a dejar por acá porque hoy me asusto eso no pensé que venía por mi no no, pero no era por mi no era por mi no era por mi no era por mi ¿no? acá esto ya está si, 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 ya está, ya está bueno, tengo que completar eso que me falta lo del oso y lo del no se que eh, si si, vamos a despedirlo por acá vamos a hacer una malda toma ah 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 más arriba tuc en tu puta cara bueno, ahora si nos despedimos en estos días eh vamos a seguir vamos a terminar el juego al 100% creo que es uno de los primeros juegos que me voy a terminar al 100% si no, eh el Ghost el Ghost Record no, el otro como era eh ¿qué está subiendo allá? es un oso yo estoy viendo osos por todo el lago me va a decir es un oso es un oso vení campeón no te va a doler casi nada no les digo que desaparecen ven me va a aparecer me va a aparecer de golpe el oso y me voy a pegar un cagazo ¿eh? ¿qué me marcó? otra vez definitivamente el oso me está tomando el pelo yo estoy, no, yo estoy alucinando me parece no, 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 definitivamente el gozo ese me estaba me está haciendo mal me está haciendo mal el gozo les juro que yo vi un oso ustedes lo vieron también yo no estoy quedando mal ¿no? que puede ser que lo esté quedando pero... ¿están así? esta es la metralleta nueva que le puse bueno, ahora si nos despedimos hace como tres veces me despedí ya esto ese chiquitito que carajo es que carajo es no, va muy rápido no voy a llegar no sé que es no, pero no es lo que estoy buscando yo estaba buscando otra cosa desgraciado carcachu carcachu no sé bueno, no importa no sé yo estoy sigo buscando el oso porque yo vi un oso porque yo vi un oso a ver tan bueno lo de los cuchillos esto hojaldre que me convierte en a ver vamos a dejar todo pronto acá ahí boom 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 ojo ojo me quedo me vuelvo loco estoy todo loco estoy todo loco ahora si vámonos no sé el oso no sé dónde está ella no era no es más grande con eso no lo maté les juro que no lo quería matar creo que si lo quiero matar no me sale no fue un accidente yo no tuve nada que ver no 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 a mí que me miren que no me miren yo no tuve nada que ver bueno qué lindos paisajes por dios voy a tener que comprarme un sniper o sea equiparme el sniper porque veo mejor en este caso por ejemplo la matachancho como que yo le digo matachancho a esta como que no me estaría sirviendo ahora no 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 me estaría sirviendo no pero qué no no acun como que behaviour no pena no en hunters además fue así